Música Me estoy acostumbrando a ti, me encanta tu conversación Contigo empieza a hacer feliz mi corazón Que no seas como yo, parar el tiempo para estar juntos los dos Música Esto es amor, lo sabes tú Esto es amor, lo digo yo Llegó el momento de enfrentarse a la verdad Los sentimientos no se pueden ocultar Esto es amor, lo sabes tú Esto es amor, lo digo yo Y ahora todo el mundo tiene que saber Esto es amor Esto es amor Esto es amor, lo sabes tú Esto es amor, lo digo yo Esto es amor, lo digo yo Y ahora todo el mundo tiene que saber Y ahora todo el mundo tiene que saber Esto es amor, lo sabes tú Y ahora todo el mundo tiene que saber 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 Esto es amor, lo digo yo Y ahora todo el mundo tiene que saber 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 Seguro casi fin.